He venido a preguntarte si del todo eres feliz Porque yo tengo un problema, me niego a vivir sin ti Escribí más de un poema y uno que otro garabato Para ver si ya es posible que me des un adelanto Adelanto de quererme, que me digas que me adoras Y darte un millón de besos, compartido en unas horas Las horas que se hagan días, después de un par de semanas Porque vivo en agonía, por no saber si me amas Y te vuelvo a preguntar, de todo que me has resuelto Porque sería muy genial, compartir los sentimientos Vuelvo a insistir que te quiero, enredado entre mi canto Pero siento que estoy muy cerca, que merece el adelanto El adelanto de amarme, solo este par de semanas No importa que se hagan meses, al fin somos los que se aman Y los meses se hacen años, sería mi felicidad Escucho lo que te extraño, dímelo si estás igual Adelántame diciendo, que de vez en cuando sueñas Perdiéndote entre mis brazos, juntos en alguna estrella Yo te adelanto diciendo, que eres la más importante Que te doy hasta mi vida, tan solo por adorarte Música Música